¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, hace algunas horas, fue presentado por LG, el LG G7 5. Un teléfono que hemos estado esperando durante mucho tiempo y en esta ocasión les traigo todas sus características. Así que, vamos a comenzar. Bueno gente, a primera vista el teléfono luce muy pero muy bonito, no les voy a negar eso, ya que cuenta con una pantalla muy pero muy brillante, que luce muy atractiva. Y es un punto que vamos a tocar más adelante y también por su parte trasera, ya que cuenta con cristal y también con bordes de aluminio. Y el cristal que está en la parte trasera cuenta con una protección Gorilla Glass número 5. Además de que esta parte trasera está acompañada de una doble cámara y también un lector de huellas dactilares. Detallando un poco más la pantalla de este teléfono, es una pantalla de 6,1 pulgadas, full vision, con tecnología Super Bright Display. O sea, es una pantalla muy pero muy brillante y según dice LG, es la pantalla más brillante que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Además de que es MLCD y también cuenta con una protección Gorilla Glass número 5. Entrando en el tema de los internos, podemos encontrar el Snapdragon 845, que corre a 2,9 GHz, además de que está acompañado de 8 o 6 GB de memoria RAM. Y vienen versiones de 64 o 128 GB de memoria interna. En cuanto al sistema operativo, este teléfono viene con Android 8.0 Oreo y también cuenta con una cámara de 16 más 16 megapíxeles. Y algo que me gustó mucho de esta cámara es que cuenta con una función de inteligencia artificial. Que eso es algo que estamos viendo hoy en día en muchos teléfonos gama alta. Y en cuanto a la cámara frontal, podemos encontrar una de 8 megapíxeles con una apertura de 1.9. Y un detalle que no me puede faltar es que ese teléfono viene con una batería de 3000 mAh. Y es un punto que ha generado mucha confusión en mi mente, ya que es el teléfono que cuenta con la pantalla más brillante en el mercado. Y cuenta con una batería de 3000 mAh. O sea, vamos a ver cómo van a manejar ese punto. Y en cuanto a características extras, este teléfono conserva el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Además de que cuenta con un botón dedicado a Google Assistant. Y también este teléfono trae su respectiva certificación IP68 contra agua y polvo. Y un punto que de seguro muchos de ustedes se estarán preguntando ahora mismo. Que por qué no lo ha mencionado aún. Y es el notch. El cual solo incluye el speaker para las llamadas y también la cámara frontal. Y algo que me ha estado gustando mucho de Android es que ya incluyó una función para esconderlo. Y aquí en el LG G7 ThinQ, en cuanto a mi opinión, se ve muy bien con el notch oculto. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video. En cuanto a mi opinión, el LG G7 ThinQ es un teléfono que no tiene nada que envidiarle a un gama alta de hoy en día. Ya que viene con muy buenas características técnicas. También muy buenos materiales de construcción. Y un diseño muy pero muy llamativo. Pero no me gustó para nada el notch. Pero detalles pequeños como por ejemplo, el botón dedicado a Google Assistant. Y también conservar el jack de 3.5 milímetros. Son varios puntos a su favor. Ya que muchos teléfonos están quitando este jack. Así que comenten ustedes aquí debajo que opinan acerca de este teléfono. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Suscríbete al canal!